¡Buenas a todos! ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Continúo con Goy Medieval, con el modo Lobo Solitario, donde se enfrascó y veloz. Y después de haber sufrido el segundo asalto, después también de haber recibido por parte de los desarrolladores del videojuego una actualización, y esas son cosas que ya están establecidas, ¿vale? Incluso cosas que pasaron, como el asalto. Lo que está por venir es el hambre, ¿por qué no tenemos apenas comida? E intentaré solucionar esto en la medida de lo posible en el día de hoy. O no, no lo sé, contenerlo. Bueno, sea como sea, gracias a todos por el seguimiento del canal de la serie y por vuestros comentarios. Gracias a Rubén, que comentó, dice, me parece que también han mejorado algunos gráficos. Mira las plantas y los montones. Pues yo creo que tienes razón, pero las plantas se ven como mejor, así como más sombra, ¿no? Voluminosas, las hierbas como más realistas, y los montones también como más grandes, ¿no? Es posible, es posible que lo hayan mejorado. Muchas gracias, Rubén, que yo no me di cuenta de eso. Luego, Gustavo, que muchas gracias por tu comentario, me comenta que en el episodio anterior hubo un momento en el que llegó un zorro por aquí, atravesó la valla y comió de nuestra comida, ¿vale? Bien, claro, que me dice que deberían de estar los animales dentro del asentamiento. Toda la razón. ¿Qué pasa? Que ahora ya no puedo meterlo dentro. No tenemos tampoco mucho espacio. Este almacén lo podría subir o lo que sea, pero sea como sea, creo que Iveloz tendrá que diseñar algo para que esto quede dentro. Entonces, no sé si poner por aquí una muralla, aquí con dos pasarelas que quiero hacer, amurallar por aquí, luego con la terraformazione, bueno, algo así. De todas formas, si va a venir un zorro va a comer un poco de aquí, tampoco va a ser mucho problema, creo yo. Chemical Beats que me comenta, y esto sí lo voy a hacer ya, que me dice que aquí se han caído un trozo de suelo. De hecho, es que se han caído dos. Así que lo vamos a poner ya. Eso. Vale, muchas gracias. Y luego Enric, que sí comenta una cosa importante, Enric. Creo que se refiere a esto. Primero, que al picar aquí, ahora ya no pueden bajar por esta escalera y venir aquí a minar, sino que creo que se tienen que dar una vuelta a esta otra escalera. Pues sí que es un fallo, sí. Le va a llevar más tiempo a Bedrard, que es el nuevo y que es al que le hemos asignado la labor de minar, de la cantería. Y luego me comenta Enric que me fije en los bancos de trabajo y eso, si el combustible se ha reseteado también. Aquí no hace falta, aquí por ejemplo. Y está puesta la madera. Pues creo que sí. Mira, aquí la madera como combustible lo vamos a quitar. Entonces vamos a ir por todos los bancos que necesiten combustible y vamos a quitar la madera de ellos. De la mesa de la carnicería, no, no, esto no chuta. No, esto no hace falta. Vale, bajemos. ¿Qué más cosas son? Bueno, los braseros, que yo me imagino que los braseros estarán bien porque no son un elemento de producción, pero sí la hoguera. A ver, la hoguera. Editar. Madera fuera. No gastamos madera, gastamos palos. Y los braseros, a ver. Material, materia prima, madera. Vale, este está en alta. En prioridad alta. ¿Y estos otros? En alta también. ¿Están todos en alta? No, este está en baja, por ejemplo. No, pues esto lo vamos a poner como prioridad. Muy alto, de hecho. Porque ahí se pasan los días Sinemun. Por ejemplo. Pues así. Bien, más cosas. Ismael está descontenta porque tiene hambre. Sí, está hambrienta. Ismael estaba encargada de la caza. Tiene un 13 aquí. A ver, la caza de Sinemun tiene un 6. Y Osred tiene un 13 también. ¿Qué arco lleva? Es un arco de guerra en deble. Un arco de guerra en deble. Vamos a hacer una cosa. Vamos a poner a Osred aquí con un 1. Por un momento. Eso. Tiene muchos unos ahora de pronto, pero bueno. Aquí hay animales. Hay un 8, un 4. Vamos a ponerle un 2 por el momento. Y aquí Ismael le vamos a quitar esto. Esto le vamos a dejar un 3 ahí de momento. Y que se dedique a construir. Vale. Tema de la construcción. Mucha cosa quiero hacer yo, pero vamos a hacer las básicas. Sí, pues esto. Coger la puerta reforzada y volver a ponerlas. Que me las rompieron. Vale. Aquí habrá que cerrar, pero yo creo que puedo aguantar. Quiero quitar las almenas estas y subir un nivel. Pero eso poco a poco. Y básicamente eso sería todo. O sea, que me pongan el suelo. Me pongan las dos puertas. Ya estaría. Y luego ya me puedo poner yo a hacer cosas. Ah, una cosa. Sí. Que yo pensaba que me lo ibas a decir casi lo primero. En comentarios. En el anterior episodio. Yo me di cuenta al terminar. Si os fijáis. O si os fijasteis. Lo primero que destruyeron los bandidos. Fue la pira. Vienen a por la pira. Entonces, me vino bien. La verdad. Que se dieran toda esta vuelta. Y se pusieran a destruirla. Y luego vuelta otra vez para las puertas. Yo podría dejarla aquí. Y hacer en este punto. Pues aquí. Una. Un sitio donde disparar. Que por cierto. Espérate. La pira también. Esto utiliza. Hombre. Ya ves. Madera. Nada. Vamos a quitarlo. Pero he pensado que lo suyo es ponerla aquí. ¿Sí? Enfrente de las puertas más o menos. Por aquí. Por esta zona. A la entrada del asentamiento. Así que nada. Pues esto haré en un momento dado. A ver si lo puedo hacer hoy. El zorro viene a comer. Mira que viene a comer. Hostia. Vienen los dos a comer. Es que atraviesan las puertas. Es increíble. Bueno. Van a comer cadáver. Habiendo cadáveres comen eso. Y no comida de la nuestra. También te digo que esto. Si lo metemos para adentro. Pues bien. En un momento dado. Estos están hechos. Comedero. Comedero. Un poquito de suelo. Esto lo tienen que hacer. Eso. Ismay. Y lo tiene que hacer Ibelot. Y este lo podemos quitar. Pues atraviesan las vallas los zorros. Pues nada. Oye. Por cierto. Producimos muchísimo lino. Mira. 864. Esto lo vamos a quitar. Vamos a quitar. Estas dos tiras. Porque tenemos mogollón. Muchísimo. Vale. Hay cadáveres tirados por el suelo. Vale. El zorro durmiendo aquí. Cebada que tengo bastante. Vale. ¿Cuántos días? Cinco días. Pero en cinco días. Bueno. En dos o tres días. Ya será invierno. ¿Podremos cosechar esto? No lo creo. Estas coles. 22 horas. Bien. Crecimiento detenido por baja temperatura. Claro. Es que no creo yo que... Igual lo podemos cosechar ya. Cosechar y cosechar. No va a crecer más. Entiendo yo. O sea que... Vale. Bien. ¿La vaca de leche? Correcto. 96%. Espero que la ordeñen. ¿Qué más cosas? Pues nada. De momento así. Hay alguien cazando. Sí. Horret se ha ido a cazar. Vale. Le vamos a poner algún ciervo más. A ver. Animales salvajes. Filtra por ciervos. A ver. Uno maduro. Este por ejemplo. También. Los colonos se sienten molestos. Ya. 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 Luego la investigación. Quiero sacarme la terraformación. O sea. Es que sí. Son 45. Llevo 31. Aunque me haga falta otra cosa. Yo voy a por ello. Y ya está. Porque llevo toda la serie queriendo hacerlo. Y al final. Pues unas cosas u otras. Vale. Igual nos interesa más la comida. O yo qué sé. La armería. O la herrería. Es que sí. Pero. En cuanto haya 45. Me cojo la terraformación. Y la. Y la pruebo. Sí. Y vemos cómo funciona. Y cómo establecen también. Claro. Porque me imagino que. Puedes poner tierra directamente. Pero. La vas a poner. Y van a venir lo primero a hacerlo. Porque es que. Hay cosas que. No van así. De hecho. Estoy intentando. A ver si. Ismaio y Velot. Pueden venir a hacer los bloques de caliza. Porque esta es otra. Yo quiero hacer las pasarelas. Y las quisiera hacer hoy. Aquí. Y cerrar. Empezar a hacer eso. Y tal. Pero. No sé si hacerlo de madera. O hacerlo. Con caliza. Yo creo que lo suyo. Es hacerlo con caliza. Aunque quede feo. Pero así me guardo toda esta madera. Para. Pues. Yo qué sé. No sé. No sé. Si hacer todo esto de madera. O no. O de caliza. Lo tengo que ver. Ahora mismo. Tiraré una moneda al aire. Porque luego tenemos. Planificada esta otra entrada. Que esta sí me molaría. Que fuese de caliza. Solo puse. Digamos que como el esqueleto de madera. Pero si podría recubrir ya todo con caliza. Entonces. Pues no sé cómo hacerlo. Igual hago aquí madera y allí caliza. Yo creo que sí. Bueno. Las puertas las han hecho ya. Sí. Vale. Y Velote está recolocando montones. Esto es lo que no puedes hacer. Es Mike preparando cadáver. Vale. Me imagino que se lo está llevando a. A la pira. Y esto es lo que no puedes hacer ahora. Y Velote. O sea. Si me parece muy bien. Lo de los montones. Y lo que tú quieras. Pero es que tenéis que hacer esto. Mirad una cosa. Fabricando objeto de madera. Vale. Te voy a dejar que hagas eso. Porque me imagino. Que se va a ir a. Hacer un arco. Ahí vamos a avanzar más rápido. Y me parece bien que haga un arco. Pero es que tiene que hacerlo de los bloques de caliza. Ahí viene. Mira. Tenemos un ciervo cazado ahí. Bien. Aunque se. Es que se va a deteriorar. Chiqui. Ay. Dios mío. Horred tiene hambre. ¿Y dónde estás? Estás lejos. Parece que va a comer leche. Comer leche. Qué bonito. No beber leche. Comer leche. Hago clic derecho aquí. Pero nada. Ay. Dios mío. ¿Y cómo? ¿Y cómo se ha podido? Bueno. Se lo comerían los zorros y los lobos antes de cogerlo nosotros. Eso está pasando mucho. En estos tiempos. Aquí en el poblado de Velot. Creo yo. Vale. Velot. Tiene hambre. Ya. Me parece muy bien. Ismaid. Transportando a zona de reserva. Es que os escaqueáis. De verdad os lo digo. Mira. Ismaid. Te vienes aquí. Y prioriza la producción de esto. Por favor. Y posiblemente lo que hagan. Es que se ponga a hacer eso. Que viene ya por cierto. Y lo hace Tangibri. Es que no tarda nada. Pero igual se va. Se va. Y ya deja de hacerlo. Míralo. Ya está. O sea. No se pone a hacer eso como si no hubiera un mañana. Que es lo que me gustaría. Se pone a hacer otras cosas. Entonces. Yo creo que lo que voy a hacer. Vale. Ha llegado una caravana. Vale. Aceptamos. Lo que podemos hacer. Ya. Se ha descompuesto el ciervo. Ay. Dios mío. Cómo no nos vamos a morir de hambre. Es. A ver. Fabricando objeto de madera y Velot. Me parece bien. Pero le podemos quitar a Ismay. Le voy a quitar todo el transporte. Y la asistencia incluso. Entiendo que. Bueno. Esto le vamos a poner treses. Yo se lo quiero básicamente. Y aquí también. Ponle treses. Da igual. Quiero que construya. A ver si se pone a hacer los bloques. Así obsesionada. Quisiera yo. Bueno. Pues la pira funcionando. Vale. Goat. Tienes leche. Bien. La han ordeñado. O sea que. Comemos leche. ¿Qué hay para comer? Leche. Y con el hambre que tenemos. Todos comer. El lino. No se lo podrían comer. Molaría. Bueno. Shainemoon. Estás escribiendo. Shainemoon. Te vienes a. Aquí a Tonil. A negociar. Vale. Vamos a ver qué traen. Y si puedo. Coger algo de comida. Básicamente. Es lo que me interesa. Vamos a ver. Ahí viene. Vale. Nosotros tenemos arcilla. Uh. Viene con mucho almacén. Aunque tiene la mitad ya lleno. O sea. No tiene tanto. Vale. Trae un asno. Bloque de hielo. Esto. El bloque de hielo entiendo que es para enfriar habitaciones. Y pues llega el invierno. No lo vamos a necesitar. Aquí trae un botiquín carísimo. Debe estar chulo pero carísimo. Trae carne ahumada. Esto si me interesa. Cebada no. Tanto. Cuero. Hierbas. La carne si me interesa. Le podríamos dar a la oveja. No me vendría mal. Porque tenemos vacas. Y una oveja. No tengo la hembra. No tengo para procrear. Perros le podría dar. Total no los tengo adiestrados. Palos también. Se venden baratísimos. Pero bueno. Lo que pasa es que no va a tener. A ver. Vamos a hacer la prueba. Bueno no pesan tanto eh. Pero claro. Esto es que no da nada. Fíjate. 52 ¿sabes? Es la nada. Casi me los quedo. Pastel de grosella. Trae algo. Tocadísimo. Retoño de manzano. Bien. Bien pero carísimo. También te digo. Esta ropa es nuestra. Trae sebo. Trampa de madera. Trae vinagre. Nuestras vacas. Y ya está. Pues me ha interesado lo de la carne humada. 32. A ver con qué le podemos pagar. Son 128. Carne humada por perros. Pero claro. ¿Estas cuántas raciones son? 32. Es que igual es poquísimo. A cuero yo tengo bastante. Lino no se lo puedo chutar. Se ve que no. Esto es la caliza mía. Vale. 199. Pepita de hierro. No se lo quiero dar. No me... Bueno. Aquí semilla de lino. Tengo mucha. Vale, vale. A ver. Uy. Con esto hacemos. Con esto le cambio el lino por la carne. 132. Sí. Pues yo creo que este va a ser el negocio. A ver. Vete de uno en uno. Hasta que acepte. Ahí, ¿no? Ya está. No trae mucha más comida. Y es que lo que trae... Bueno, trae vinagre. Ya es caro. O sea, ya va a ser pasarme. Venga. Échalo así. Acepta. Vale. 35 de carne ahumada y doy 210 de lino. Que ya me dan ganas. Vale. Más afinidad ahí. Ni idea de cómo vamos porque no tengo la mesa de cartografía investigada. Me dan ganas de ampliar esto, ¿eh? Vamos a volverlo a ampliar. Al menos una franja. Productores de lino. Bueno, el lobo comiendo persona. Bien. Yo creo que está todo construido entonces, ¿no? Sí. Ismael ya está cazando incluso, Ismael. Vamos a ver. Se aburre y caza. Vale. Lo tiene priorizado. O sea, es que no. Que no. Que los bloques de caliza... Que no quieren. Ha hecho 20, ¿verdad? Míralo. 20 y paró. A ver. No me viene mal que cace. Ya han comido, ¿eh? 27 tenemos. Pero, y Velot, no me viene mal que hagas arcos. Pero es que en realidad sí me viene mal. O sea, parad con esto. ¿Cuántos quedan? 4. 3. ¿Qué va a hacer? Transportar cosas. Ah. 20. Se lo tengo que mandar, ¿eh? Prioriza la producción. Eso. Bloques de caliza un poco pa' qué también, te digo. O sea, ahora mismo no es prioritario. Lo que vamos a hacer es... Vale. Voy a hacer una cosa. Bedred. ¿Dónde estás excavando? Perfecto. Excava ahí. Excava ahí. Eso. Esto es lo que quiero. Que excaves aquí. A ver si tarde o temprano me cabe la mesa por aquí. Entonces, vamos a hacer una cosa. Vamos a poner aquí unas vigas ya. A ver si me haces nap. Ahí. Debes colocar la viga de soporte entre las paredes o la tierra. Eso he hecho. ¿No me deja? Ahora sí. Vale. Vamos a ponerlo aquí también. Y aquí. Sujetamos ahí la tierra. Así. Un 6 por 5. Un 5 da igual. ¿Vale? Y una vez estén esas. Pues voy a minar todo esto. Aquí también habrá que minar. Vale. Vamos de hecho a copiar. Cancelar. Copiar. Así. Vale. Aquí a ver cómo hacemos. Porque esto era con la terraformación. Y quería hacer yo. Y esto sí que lo vais a poder quitar todo. Que ya están viniendo con las vigas. Vale. Vale. Esto igual se me queda el descubierto. O yo que sé. No sé. Lo veremos. Vale. Y a ver si puedo pasar la mesa ahí. Claro. Paso la mesa. Y ya puedo ir haciendo las pasarelas. De hecho las voy a hacer ya. Vamos allá. Vamos a copiar aquí. Vamos a poner. Voy a dejar ahí un pasillo de 4. Así que pongo uno aquí. Y otro aquí. Eso. Aquí ponemos otra. Y aquí. Vale. Los voy a hacer cada 5. Por ejemplo. Ahí. 5 de espacio. Y tararí. Eso es. Ponemos por aquí. Por aquí. Y por aquí. Vale. Vamos a hacer al menos esta. Porque ahí está la mesa. Y no me va a dejar. Ahí van 5. ¿Verdad? Sí. Y aquí otros 5. Vale. Ponemos vigas de madera. Venga. Será por madera. Eso es. Vale. Este lo puedes copiar. Y lo podemos poner aquí. Ese sí me va a dejar hacerlo. Que quede un poco raro. Pero bueno. A ver si. Coordinamos todo guay. Este árbol se puede talar. Por favor. Inmaduro. 10 días. Tarda. Déjalo ahí. Déjalo ahí de momento. Bien. Están exhaustos. No están contentos. Que se vayan a dormir. Por favor. Investigazione. 36. Bueno. Bueno. Bien. Venga. Vale. Yo que sé. No muere nadie. Por lo menos no muere nadie. Y la pira. La vamos a reconstruir. Retirar. Reubicar. Vale. Aquí hay un problema. Y es la cosa del TOC. Que tiene 3. Ocupa 3 de espacio. Y no 2. Entonces. Hombre. La podríamos girar. Si la giro total. Que más da. Si. Ahí se queda. En línea con las puertas. Vale. La podemos poner. Te diré que. Bueno. Te diré que aquí. Si luego en las pasarelas. Podemos dispararles tranquilamente. Vamos a poner. Mira. La pira la vamos a poner aquí. Cerquita de los árboles. Va a ser un poco siniestro todo. Ahí. Ponla ahí. Vale. La reubicamos. La comida. Fijaos. Le compré. Y ya quedan 6. Necesitamos cazar. Chiquis. O sea. De verdad. Ismail. Querías cazar. ¿No? Caza. Caza. No tiene pasión por ello. Si lo tiene. Y velot. Tiene un 5. Y ella tiene un 14. Pero bueno. Vamos a dejarlo así. Vale. Bloques de caliza. Ya puedo tener. Pero bueno. Y ya puedo hacer. Y lo que quieras. Pero no lo hacen. El lino. Vale. Mira. Prisius ha dado a luz a Valkar. Y si queríamos perros. Estoy por venderlos. Te lo digo. Tanto perro. Valka oveja. Perro. Ahí está. Es que ahora mismo son 6. Adiestrar. Es un rato. El que se tienen que echar. De hecho se lo está echando. El rato adiestrar. Solo se lo está haciendo. Sine Moon. Con un mísero. Bueno. Ya tiene un 5. Ajá. Si tenía un 0. ¿Verdad? Si. Si. Ya tiene un 5. Y tiene pasión. Bien. Bien. Déjale. Déjale. Algún día tendremos mogollón de perros. Quiero pensar que sí. Si no. Se me mueren todos. Pues algún día. Eso irá bien. Vale. Esto le va a encantar hacerlo y velot. O sea. Como lo sabes. Estas puertillas que tengo aquí. Igual las dejo. Porque de algún modo. Puedo minar todo esto luego. Y les hacemos el pasillo de la muerte. El mercador se marcha. El mercador. Vale. Bien. Vale. Bueno. Hoy que sepáis. Lo digo porque estoy ahora aquí en directo. Y tú esto. Igual lo ves dentro de 3 o 4 días. Pero hoy tengo directo en la plataforma morada. Jugando un rato largo a... Bueno. Un rato largo. Por lo menos yo que sé. Dos horas a Ringworld. ¿Sí? Y algún día también si queréis que echemos una partida así como express en directo. Algo inmedieval también me podría animar. Hacer alguna cosa rara. Si algún lore extraño. En modo supervivencia algo. Y yo que sé. Avanzar así como super rápido. No sé. Que nos dé... Para hacer en un directo. ¿No? Con algún objetivo así. Eh... Raro. Pues eso. Que lo sepáis. Vale. Pues esto ya estáis veloz con ello. Está bien. Está bien. Podría hacer las zanjas en cualquier momento. También lo podemos hacer ya. ¿Va a quedar un poco raro? Sí. Pero va a molar. Lo que pasa es que ese árbol hay que talarlo. Vamos a hacer así. Y así. La mesa no sé si se van dando cuenta de que va sobrando. Pero bueno. Vamos a ver a Red Red cómo escava. Bajemos ahí. Baja, baja. Ahí. ¿Cómo vas? Bien, bien, bien. Bien, bien. Lo puede minar un poco todo. ¿Esto tiene la misma anchura? Cinco. Y aquí un, dos, tres, cuatro, cinco. Sí. Está bien. Está bien. Vale. Luego creo que todo esto lo puedo... Vale. Esto lo puedo minar también. No quiero que se me caiga nada. Ya sabes. Esto lo puedo minar todo. Vale. Y aquí podríamos poner unas puertesillas. Vamos a poner una puerta ahí. Y ahí. Vale. Ya va quedando. Va quedando la cosa. En cuanto me abra todo esto, aunque sea, tiro aquí la mesa mal puesta. Porque esto quiero que sea todo grande. Pero, pues eso. Tú me has entendido, ¿no? Pues eso. Que me quede por aquí y ya la retiramos del frontal. Cadáver de liebre se ha descompuesto en la zona de reserva. O sea, cazamos liebres y se descomponen. No es para matarlos. Algún dilema tengo yo con esto. Si es que tiene que estar... ¿Puedo priorizar el machacar animales o algo así? No. En realidad no. Siempre. ¿Qué va? Nada. Hasta que tengas 40. Sí, pero no tenemos nada. No hay recursos. Y están Ismael y Osred cazando. O sea, de verdad que... A ver, una cosa. Eso sí. Ismael, ahora sí tienes que tener el transporte. Claro, para... Yo que sé. Si cazas, coger el animal y llevarlo para el asentamiento. Bueno, que el juego lo llama campamento. En el 1365 habla de que haces un campamento y que luego se convierte en un asentamiento. Entonces, esto como tal no es un asentamiento según el lore del juego. Estamos en el año 53. Todavía estoy en el primer año. Esto es importante saberlo porque parece poco avance. Pero hay que pensar que no empecé con tres aldeanos. Solo con uno. Con Iberot. Y que luego, pues yo que sé. Que yo soy bastante manco jugando probablemente. Pero bueno, yo que sé. Que estoy ciertamente orgulloso de que esto sea mi pifostio. Claramente es un pifostio, pero es el mío particular y está bastante bonito. Siempre. Siempre. Esto da un poco para el psicoanálisis. Porque lo veo y digo. Es que es peor que el anterior. O sea, en la primera temporada yo debería de haber mejorado aquí la cosa. Pero si ahora mismo tengo este orden en mi cabeza. Pues este es mi orden mental de estos días. Y ya está. Y hay que aceptarlo. Bueno. No están contentos. Tienen demasiado frío. Esto sí me interesa. ¿Estamos con ropa de invierno? Sí. ¿Tenemos un poco todas las cosas bien? Sí. Gestionar comida. Comer cadáveres. Caníbal. En un momento dado a lo mejor hay que hacerlo para no morir. Lo que pasa es que ¿cuántos cadáveres quedan? Pues bueno, ya comen los perros de aquí también. Pues, pues, te lo miro. Se sienten molestos. Tienen frío. La investigación. ¡Uh! ¡46! Oye, ¿por qué? ¿Habéis visto que ponía 43 y luego 46? Vamos a cogerlo ya. La cartografía ¿cuántos son? 30. No te líes. Coge la terraformación. Desbloquealo. Ya lo tenemos. Vale. Entonces se supone que ahora... A ver, trampas de madera. Esto era de antes. Ahora tenemos tierra y pendientes. ¿Vale? ¡Uy! ¡Qué bonito! Si la pendiente me la pongo aquí... Ya bajamos enseguida. ¡Mmm! Bien. ¿Y podéis rellenar este hueco? Vamos a pensar. Sí. Vamos. Vamos a probar. Pensar poco se piensa. ¿Se puede rellenar eso? Vamos a verlo. Luego aquí este hueco. No sé si lo podrán hacer. Yo creo que ese no. Pero bueno, vamos a dejarlo así. Bueno, lo malo es que son las 10 de la noche y ahora no lo van a probar. Y a ver si es lo primero que hacen. Siendo la tierra, debería ser, ¿no? Es como... Lo primero que te hago es esto. Antes que la madera y todo. Y pelota, ¿a qué vas? Lo va a hacer, ¿eh? ¿O no? No, 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 no. Va a coger. Ismael se ha vuelto rebelde. Ya se ha enfadado. Mucho hambre tienen. ¿Qué viene a coger? No te creo. Suelo de aquí. Caliza. Suelo 722 estaqueados. Y se pone a mover. Es que también te digo. O sea, ¿tú te crees? ¡Joder! Se pone a coger suelo de allá. Que debe haber suelo. Es que me imagino que está aquí todo esto suelo. Correcto, 200 de suelo. ¿Sabes? O sea, hay 800 ahí casi. Flipo. Y mira los ciervos. De verdad te digo. No puede ser. No puede ser. Esto, eh... ¿Quién era? ¿Offred es el cocinero? Sí. Vale, la poda la tiene aquí con un 1. Vamos a poner un 2. Probablemente me quede sin madera. Cosechar, cultivar. Bueno, poco cultivo hay ahora ya. Ah, y está durmiendo. Ajá. Ismai rezando. Ya lo siento. Tenía hambre, ¿no? Famélica directamente. También te digo. El resto... Hay gente sin hambre. Y Orred está famélico también. Fusainemun también. Y hambriento. Eh... Cadáver enemigo se ha descompuesto. Ojo que... Puf, ha llegado el invierno duro, eh. Menos 18 de nieve. No tengo comida. Es un problema. Es un problema ya grave, serio. Ciervos. Ahí están. Cazaron 3, eh. Por lo menos. No te creo, tío. Tienen que priorizar eso. Les quito todo, de verdad. O sea, el zorro que siga atravesando esto... A ver cómo podemos hacer. Esto lo tengo aquí muy cerca. ¿Cómo podría yo cerrar por aquí? Bueno, dejando como un pasillo una fortaleza aquí. Si es que me puede servir. Va a ser un poco raro. De momento los zorros se comen nuestros cadáveres. Por no comernos nosotros, te quiero decir. Porque a este paso vamos a tener que hacerlo. Pero te digo una cosa. En serio, estos ciervos, por favor. Comed. De hecho, es que hay un faisán y todo. Que debe de cazarlo Chambi. Es muy rebelde. Se están muriendo de hambre. No te creo, tío. Vamos a quitarle... Quítale esto. Tiene un uno en cocina. Tres de la mañana del primer día de invierno. Que llega durísimo. Estamos como en el primer día. De hecho, fue el primer día de invierno cuando llegó Ibelot. Y comenzó a hacer este agujerito. Sí, este agujerito aquí. Ahí. Se metió debajo. Se metió aquí debajo. Y ahora ya, pues... Aquí debajo tenemos... Pues... Media ciudad. Montada. Más o menos. Las crónicas. Que también esas están en mal estado. Debe ser de antes de que las bajásemos ahí. Nueva estación. Llega el invierno. Vale. Disfrutando de ocio. Osred, en serio. Vale. Ocia. Ocia lo que quieras. Y ahora a ver. Sinemun, ¿qué haces? A diestrar. Venga, termina con eso. Y te vienes aquí. Y partes en trozos los... Los ciervos, por favor. Ahí está, ahí está. Bien, bien, bien. Bien. Por lo menos para saber que funciona la cadena de producción. Porque igual, aquí te digo lo siguiente. Nos vamos a tener que ir a cazar en invierno. Y a lo mejor animales que no nos gustan. ¿Por qué? A ver. Inmaduro, maduro, maduro. Bueno, hay tres ciervos todavía. Maduros. Uf. Con los jabalís y con lo otro y con los lobos vamos a tener un dilema. No hay mucho más. Los zorros toman represalias. ¿Cuántos? Un 33%. Este, pero claro, es inmaduro. Un 88%. Son agresivos, que te cagas. ¿Y los jabalís? Un 22%. No, claro. Pero igual, igual. Un 88%. Mmm. Domesticables y lo que quieras. Pero toman represalias. Claro, si los domesticas, pues toman menos. Pero no tenemos adiestradores profesionales nosotros. Está en un nivel 7 ya, Sainemune. Va para adelante. Ha sido hacer el comentario y justo, pues lo que te digo, ¿sí? Sainemune dándome asiento a los morros, diciéndome. Ojo que ya voy. Pero claro, igual cuando vengas, Sainemune, habéis muerto de hambre. Básicamente. Vale. Todo esto puedo seguir con ello. No es lo mejor estar construyendo fuera en invierno. De hecho, tendríamos que estar cavando aquí como locos. Sea como sea, yo creo que ya la mesa la puedo mover. Que además, lo suyo es que ya coman debajo. Aquí. Al resguardo de todo en general. ¿La podemos meter ahí? Sí. ¿Qué tal queda? Bueno. Vale, pues hay que mover las sillas también. Que nunca comen todos juntos, son cuatro. Bueno, pues aquí me tengo que dar un paseo estupendo para mover las cuatro sillas. No puedo coger a todas, ¿no? Y reubicarlas. A ver. Ah, pues sí. Retirar. Sí, sí puedo. Vale. Ah, pero las retiran. Ah, no, no, no. Entonces no. Claro. Hay que ir una a una reubicando. Si alguien sabe cómo no hacerlo una a una, pues link en la descripción. Es decir, pues un comentario. Y pa'lante. Venga. Por cierto, tengo canal de Discord también, con un hilo dedicado al coin medieval. Por si os interesa charlar del juego o poner vuestras screenshots o lo que queráis. Vale, vamos a ver. Yo creo que ya están los cuatro. Vale, habrá que poner un brasero. De hecho, vamos a reubicar uno. Este lo podemos mover de aquí. Ahí, reubicar. Y ponlo ahí, por ejemplo. Vale. Chambi moviendo cosas. ¿Qué temperatura ahí fuera? Bueno, siete grados. Tampoco es tan, tan frío. Pero claro, hay gente hambrienta. Offred. Bueno, está desilusionado. No tienen hambre ahora. Está ahí haciendo comida sin parar. Vale. Oigo martillazos. ¿De qué cosa es? Ah, Berret haciendo la zanja. Tenemos un nivel 18 de sabiduría. ¿Y Veloz qué le pasa? Hostia, hasta Famélica y Veloz come. Es que no tenemos comida. Leche. Leche. Si es que se la van, tiran. Somos... Son cinco colonos. Es que al final comen, ¿sabes? ¿Cómo no? Vamos a ver en el almacén que tenemos. Está pelado, ¿no? Ya te digo. No tengo comida, ¿eh? Van a fallecer. Van a fallecer. Pero aquí, en palabras un poquito de... Del Bonico. Que... Que tiene canal de YouTube. Además de que hace directos en Twitch. Sobre todo lo segundo. Y que os recomiendo que lo sigáis ahí. Que charléis con él. Cuando esté en directo. Lo que os comento es lo siguiente. Si me queda aquí un colono, con un colono hay que seguir. O sea... Lo que pasa es que, claro, luego vendrá un asalto y bye bye. Pero esto se está poniendo muy feo. Mira, 71 ahora de carne cruda. Osred rezando. ¿Puedes cocinar, por favor? De hecho, vamos a ver. Trabajos. La caza de Ismael. No está mal. Aunque tiene hambre, claro. A ver. Trabajos por fuera. Cría de animales. Vamos a ponerle cría de animales. Igual también a Osred. No, pero tiene que cocinar primero. Vale. La poda. Un 2. Esto está bien. Podemos hacer trabajos por fuera. Rollos a astrería. Iberot tiene un 3. Vamos a ponerle aquí un 2. Tiene, claro. Tiene un 25. Es que Osred es un pedazo de personaje que no veas. Tiene un 1 en carpintería. Esto está bien. Vale. Los bloques de caliza ahora mismo me dan igual. Ahora estoy cagadísimo con esto, ¿sabes? Que se me mueren de hambre, tío. Vale. Sinemun. Es que tenéis que mover esto, de verdad. Ismael, tienes hambre ya. Pero mira, vas a hacer una cosa. Prioriza esto, ¿sí? No se puede iniciar la construcción antes de... Hay que despejar la zona del suelo. A ver. ¿Puedes recoger montones? Se ve que sí. Vale. Imagino que se refiere a eso. Madera no sé si tenemos mucha. Debe ser que no. Iberot inconsciente. Oh, mamá. Que esto es el final de la serie, tú. No te lo pierdas. Hombre, Iberot. Alguien la tiene que curar. Trabajos. Duro invierno, ¿eh? Es el primer día y quedan 12. Sinemun. ¿Puedes rescatar Iberot? Nos vamos a tener que comer a las cabras, a las vacas. Y con tú y con eso... Igual tenemos que comer cadáver. Hombre, ya te lo digo. Venga, llevar a una cama. Vamos a comer cadáver. Sí, sí. Lo que pasa es que no queda mucho. Mira, han llegado 10 ciervos ya. Marchito. Se lo comen los lobos. Vamos a gestionar y somos... Van a penalizar, ¿eh? Pero somos caníbales. Ya tengo un poco concepto del título del vídeo. Vamos, hoy. Poniendo esto... ¿Cómo decirte? Animales. Han llegado 10 ciervos. Está bien, pero claro. Salir fuera a cazar ciervos... Ya habéis visto que es duro. Vale, aquí tenemos cosas maduras todas. O sea, los maduros todos. Hay un mogollón de ciervos que ahora han llegado 10. Bueno, el juego me echa ahí un pequeño cable. En trabajos, la caza o red preparando comida. Ya, le vamos a poner un 2. Seine Moon transportando. Te voy a poner un pedazo de 1. Tú que tienes arco. Y Velote está inconsciente. No tiene arco. No puede cazar tal cual. Podría hacerlo cuerpo a cuerpo o algo así, pero es una locura. Y la caza de Berret, pues el que tiene puntería tiene un 2. O sea, lo mejor que puedo hacer es nada. Minar. Vale, quiero que termine el episodio ya. No sé si lo sabéis. O sea, llevo 36 minutos y tal. Pero igual hoy dura 36 minutos. No quiero seguir, tío. Cuando va bien, sí me enrollo. Pero ahora mismo tengo muchos, muchos, muchos miedos. Sí, 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 sí. Menos 18 de... Oye, qué reto, por otra parte. O sea, me parece bien. O sea, si acaba la serie. Si es un game over, pues ya está. Te ves la serie y dices, pues ha durado 12 episodios o 15 o los que sean. Y a otra cosa, sí. Pero claro, el reto para la siguiente es sobrevivir. O sea, esto no me puede pasar. Orren nivel 19 gastronomía. Me parece bien. A ver, tenemos comida, pero comen muchísimo. O sea, lo tengo claro. Porque tú ves aquí 60 filetes. Y es que claro, tengo hierbas. No tengo nada más. O sea, verduras. La nada. Esto ha llegado para absolutamente nada. Las remolachas, todo esto. Habrá que replantarlo fuera. En primavera. De hecho, es que yo que sé. Vamos a copiar aquí. Y pon aquí 3. Vale. Esto es la remolacha. Es lo mismo. De hecho. ¿No? ¿Qué he copiado? Esto. Coles. Vale. Ahora remolachas. En principio, me imagino que se copian con los mismos... Ponlos por aquí. Así me valen. Tíralos por aquí. Si es supervivencia. Se copian con los mismos... Claro, eso no hay destreza. Valores. Aquí coles. Y remolachas. Es que lo mismo, pero bueno. Por lo que te digo. Ah, déjalo así, déjalo así. Estos serán... En madura. Ah. Y estos en madura también. Bueno, luego ya lo cambiaré. Esto en madura. Vale, vale. Lo cambiaré. Y ahora es que da igual. Ahora da igual. Verrett aquí minando. Que está bien esto. Y Veloz se ha vuelto rebelde también. Bueno. Es el peor de los males. Porque Ismai salió de ese estado. Está exhausta, molesta y famélica. Hay comida. Ahora hay 131, chiquis. Qué guapo el juego, tú. Con dificultades también. Claro. Mola. Mira, esto se ha puesto solo. Ahora inconsciente otra vez. Claro, ¿y ahora cómo? Digo, que se ha puesto solo en podar. Eh... Quiero decirte. Ahora... ¿Quién era? El... Sinemun, ¿no? Pero Sinemun, ¿cuánto tienes en medicina? Si tienes un 15, sí. Eres el mejor, ¿verdad? Sí, aunque Ismai tiene pasión. Ahora si está rebelde, la puede atender el señor Sinemun. Vamos a mirar. No lo sé. A ver, baja. Ahí en medio se ha quedado. Pues mira, Sinemun debería estar cerquita. A ver, ponlo en velocidad normal. Sinemun. Vente y veloz. Y llévalo a una cama. En principio sí. Ahí va. Ya está para adelante otra vez. Tiene hambre. Come, come. Está comiendo carne cruda, es posible. Oye, esto, ¿será que no está funcionando? No está todo funcionando. A ver, con palos y con lo que quieras. Debería estar funcionando bien, sí. Y pueden comer cadáveres. O sea que... Están exhaustos, molestos y muriéndose de hambre. Nivel 25. Por otra parte, seguimos avanzando. Yo qué sé. Es todo así. Es todo a lo bestia. Es como arrancar... Es como arrancarte una costra. Y veloz inconsciente otra vez. Hostia, como arrancarte una costra. ¿Por qué he dicho eso? Ni idea. Costra. Yo qué sé. Ismael cazando. Ya. Este cazando. Berber, ¿te puedes venir y priorizar esto? En principio me dejas... Sí me dejas, ¿no? Pero estás excavando. ¿Tienes la cosa de la construcción? ¿Ves a ponerte un 1? Sí. No, la demolición no. La demolición no. Cancela. Pero la sillita sí me dejas, ¿no? Construyendo. Sí, sí. Ya lo está haciendo. Vale, 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 vale. Estamos cazando ciervos como si no hubiese un mañana. Tampoco hace tanto frío fuera. Menos 12 grados. Bueno. Bueno. Ah, y una cosa. No me quería despedir yo de este pedazo de episodio. O sea, no me digas que no. Que no está siendo guapo. Pero sin deciros una cosa, mirad, esto va como en Ringworld. Si tú quieres quitar las almenas, ¿vale? Ahí se seleccionan todas. Pero si solo quieres quitar estas o estas, ¿sí? Pues solo dejas en plano esas almenas, ¿sí? Y ahora haces doble clic y ya solo se seleccionan esas, ¿sí? Pues es lo mismo que en Ringworld. Es ese sistema. Y las vamos a demoler. Vale. Más trabajo. Van a morir trabajando. Es el lore de Evelot. Tienen demasiado frío. También te digo, claro, es que podríamos hacer... Esta es mala mía, ¿eh? En gestionar casco. Hay un casquiviris que es para el frío. Un gorro. Y ahí igual, pues la cosa va mejor. A ver. Claro, y no lo tengo. Una gorra, un sombrero ancho. Una gorra, una gorra. Ahí. Priorízalo. Bueno, básicamente ponlo ahí delante. Y haz 10. Vale. Habría que priorizar la sastrería. Berret tiene un 1. Aquí le gusta, pero tal. Sería off-red. Vamos a ponerle un 1. Bien. Y por cierto, había un comentario de una persona en un episodio anterior que me decía que... ¿Por qué siendo en la época medieval que por qué lo metía debajo de la tierra? Como si fuesen en las cavernas. Y es que básicamente es porque es mejor. O sea... En este juego. Se te mueren igual, por lo que sea. A mí se me mueren igual. Pero es mejor porque ahora aquí tienes esto atemperado. En principio. A ver, aquí falta temperatura. Pero no, aquí es 0 grados. 0 grados, claro. Porque están apagados. Pero esta, por ejemplo, está a 14 grados. No pasan tanto frío. De todas formas... Esto hay que reabastecerlo todo, chiquis. Pon aquí... Temperatura. Esto, nivel muy alto. Vale. Además yo creo que queda mejor. Queda mejor ordenado. Viven por ahí abajo. Sí. En temperaturas extremas van a estar siempre mejor que aquí fuera. Y es un aprovechamiento del espacio mayor. Yo creo que está guapo. A mí también me divierte más hacerlo de ese modo. Pero vamos, básicamente por eso. Lo puedes hacer como quieras. Es que de hecho puedes hacer pueblos aquí. Con caminos y todo. Me gustaría llegar a eso. Pero bueno. No va a ser... Probablemente en esta partida. Al ritmo que vamos. Vale. La pira la sigo teniendo aquí. Habría que moverla. Berret de moliendo cosas. Me da miedo... Ah, vale. Vale. Es eso. La mesa la has movido. No la mueves. Lo que yo te digo, tío. No me hacen ni caso. No sé por qué. De moliendo. No disponible para entrega. Ni idea, tío. ¿De qué significa eso? Ismail. No disponible para entrega. No sé por qué pasa esto. ¿Por qué no me dejan? El brasero sí, eh. Pero tampoco vienen a hacerlo. Claro, es que tener la mesa ahí fuera ahora con la que está cayendo. Encima que no me dejan terminar la Murayevic. Esta. Las pasarelas. Bu, qué problema, chiqui. Pues nada, yo voy a ir dejando por aquí el episodio. Mira, cuando sea de día. Vamos a avanzar. Vale. Eh, rezando, durmiendo, tal. Disfrutando de ocio. Mmm. Tenemos algo de comida. Carne asada incluso hay. Y Veloz sigue rebelde. Que es un problema, claro. Porque con ella rebelde, pues estamos construyendo poco y carpinteando menos. Pero la carpintería me viene dando igual. Vale, déjalo así. Vamos a ponerle un 2-6-mai también. Total. Esto sería. Vale. ¿Y la terraformación la hicieron, por cierto? Sí, mira, pusieron la rampa. Bien, bien. ¿Y esta? También, ¿verdad? Esto lo han hecho. O sea, eso guay. O sea, la terraformación parece que funciona enseguida. Quiero decir que se lo pones y es lo primero que construyen. Bien. Es bueno saberlo. ¿Qué pasa aquí? ¿Hay una vaca jodida? Ah, no, es Ismael. Que está medio medio. Sí, tiene... Está de salud malamente. Vale, se pudren los cadáveres. Vale, así que nuestro gozo en un pozo a la hora de ser caníbales. ¿Lo he dicho bien, caníbales? Bueno, tú me has entendido. Es que estoy pensando en cómo llamar al episodio, el título. Nos volvemos caníbales o algo así tiene que ser. Tal cual. Canibalismo. Hambre nivel canibalismo puede ser el título. Me gusta cuando se quita la nieve porque me da la sensación de que hace de menos frío, pero... Tate, ¿eh? Menos 16 grados. A Ismael le pasa algo, chiqui. Algo le pasa que la barra de estado... Va cayendo. ¿Qué tienes? A ver. Perdiendo salud, muerta de hambre. También te digo, sois un poco... No sé si decir zotes, ¿eh? Pero quiero decir... Carne. Aunque sea cruda, ¿eh? ¿Sabes? O sea... No sé. Llévate a la boca... Pero sí, sí, se va a morir, ¿eh? O sea, va la barra para abajo. Bueno, chiqui. Yo lo dejo por aquí. Esto ha sido un zapatiesto guapísimo. Tengo una liada muy gorda. Horre te está preparando comida. Pero si sobrevivo de esta... La verdad es que... Me va a molar mucho. Quiero decirte... Sí, sí, sí. Está siendo un reto. Guapo. Hay muchísima cosa que hacer. Es una movida. Es difícil. Sí, sí. De pronto... Lo siento así. Lo siento así. Que tengo que tener más cuidado. Me he flipado mucho con las construcciones y tal. Pero bueno. Pues me voy a ir así. Haciendo una captura de algún modo. Con este rollo. Yo qué sé. El canibalismo molaría enseñarlo. Esto no sé por qué se ha quedado transparente, la verdad. Debe ser un fallito del juego. Bueno, ahora lo miro. Espero que os haya molado el episodio. Nos vemos en el siguiente. Ahí, Velod. Madre mía. Rebelde y Velod. Pues entonces ya... Pues si... Y Velod falla. La serie tiene su fin. Bueno. Lo veremos en el siguiente episodio. Un saludo a todos. Gracias. Adiós. Chao.